¿Qué es el Sindicato Nacional de Trabajo y Educación? La propia manifestación de alegría que los maestros al recibir su reconocimiento por 30 y 40 años de servicio, creo que es un reflejo más de lo que los maestros hacen en México. Esos son los verdaderos maestros que se deben hablar y que hoy la sociedad de Quintana Roo y de México los está reconociendo. Soy el profesor Ricardo Luis Silva León, soy secretario general de la Escuela Secundaria Otompe Blanco de segunda a 39. El mayor orgullo es trabajar con la niñez, con los compañeros docentes y todas las experiencias que he adquirido durante estos 30 años. Me siento muy fortalecido y contento de tener esta profesión. Maestra de matemáticas en la Escuela Andrés Quintana Roo de Cozumel, Quintana Roo. Un agradecimiento a las autoridades, al sindicato porque siguen promoviendo estos eventos. Mi mayor orgullo es trabajar con esos pequeños y el apoyo de todos los papás que nos dieron. Me siento muy feliz, me siento muy contenta de haber logrado hasta estos años que la verdad valió mucho la pena de estar con esos niños. Pues la verdad estoy muy agradecida con esas gentes, a personalidades que la verdad nos toman en cuenta. Y estoy muy contenta, estoy muy feliz y me siento muy orgullosa de tener este reconocimiento. Mi nombre es Eldamidia Gongoramay, soy maestra de grupo de la Escuela Arón Merino Fernández de aquí de la ciudad de Chetumal, la capital del estado. El mayor orgullo es haber visto a algunos de mis alumnos siendo profesionales. Rosana Guadalupe Ulloa Martínez, 30 años de servicio, trabajo en el Jardín de Niños Narciso Mendoza. Pues me siento muy feliz porque es algo emocionante, llegar a 30 años se dice fácil pero no lo es. Y gracias a mis niños, a mis padres de familia y a mis compañeras y a la educación y a esta profesión soy muy feliz. Mi mayor orgullo es atender a todos los pequeños con mucho amor, que aprendan, que tengan una enseñanza de calidad. También en la entrega de los reconocimientos de 30 y 40 años de servicio, se entregaron 297 reconocimientos, 17 por 40 años y 280 por 30 años. La verdad es un gran honor para mí como Secretario de Educación y Cultura de Quintana Roo, trabajar con este gran equipo de maestros que son los mejores de México.